Música Hacía un tiempo que no veníamos a La Plata, estamos, ustedes saben, con una política muy expansiva en el nivel inicial. En esta provincia la sala de cuatro años era obligatoria, pero la hicimos obligatoria en todo el país. Estamos construyendo muchos jardines. Contentos de estar con Florencia, con nuestros compañeros del distrito. Ellos estaban debatiendo dos modelos de país muy distintos y la educación es parte también de esa discusión, ¿no? ¿En qué lugar la pone uno de los modelos y en qué lugar la pone el otro? Aunque para muchos sea una postura binaria, yo creo en eso. Son dos modelos, son dos propuestas, son dos modos de ver la vida, dos modos de ver la cultura, dos modos de ver la educación. Un falso consensualismo que niega y esconde la controversia, las tensiones sociales. Así que, bueno, tampoco podemos esconder lo que somos. Hace 12 años que gobernamos y somos esto, somos un gobierno que ha apostado no solo a la educación, sino también yo creo que a la dignidad, a la recuperación de la autoestima. Y reitero que nos acompañe Florencia, que nosotros creemos que representa a cabalidad esas ideas. Aquí en el distrito para nosotros también es una alegría. Hoy es un orgullo como platense, como concejal, como parte del sistema educativo estar inaugurando un jardín con el Ministerio de Educación. La verdad que esto es parte, esto ya no es más parte de lo que falta, hay otros que faltan. Esto es parte de todo lo que hicimos en estos años. Nosotros tenemos que seguir profundizando este modelo. Necesitamos más jardines, necesitamos más escuelas, necesitamos seguir profundizando una política de educación para todos y todos. Y bueno, en nuestro portal está toda la propuesta educativa muy puntual para que la vean. Pero creemos que la línea es la línea de este proyecto. Más educación para todos y todas, más calidad educativa. Es muy emocionante. Yo hablaba ayer con Florencia cuando la invitamos a inaugurar la escuela, con Florencia Sainte-Tut. Que para aquel que no está acostumbrado a inaugurar la escuela es una situación muy emocionante. Ahora, nosotros inauguramos escuelas toda la semana y es una emoción enorme pensar que acá había tierra y hoy hay una escuela. Y que a esta escuela van a venir los hijos de los chicos que hoy están en el jardín. Eso es muy emocionante. Pensar que aquí, no en un jardín pero en una escuela, uno conoce a sus amigos que muchas veces le duran para toda la vida. Hay argentinos que conocen a su novia, a su novio, a su... La verdad que es extraordinario. Esta es nuestra política de seguridad. Esto es importantísimo.